Aro, 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 muchachas y muchachos, no hagan tanto la daco, que aquí comienza la cueca del pegado en el taco. Allá va bien el tito, siempre viene enojado, será porque nos cae el tremendo bacalao. Allá va, allá, allá viene el tito y su bacalao, el pelado Rodrigo, carugao como un hijo, pero es muy bueno para el festejo, aunque está terrible viejo. Allá va, allá va, allá viene el telado Rodrigo, en Radio Carolina ya tenemos a dos minas, una es la Gaby Flores, que pinta tremendos colores. Allá va, allá va, allá viene la buena Marial pasaba, la pillamos en el tinder, estaba esperando un man. Allá va, allá va, allá viene, ahora será con el dash. Allá va, allá va, allá viene la Marial pasaba, el carol lucero, es terrible de canchero, pero también es muy amable. Cuando pide que le arreglen los cables, después del par de guatones, el estudio queda muy sucio. Allá va, allá va, allá viene, a limpiar el pobre ruso. Al pobre mosca y verano, lo cambiaron por mexicano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!